Abre el kiosco de la Morning Matinee y ya está la Newspiper de la actualidad, listo para que lo adquieras. ¿Habéis visto cómo he dicho el Newspiper? ¿Se va anotando el workbook? Yo digo sí. Y hoy le dedicamos el programa a los memes. Desde que alguien abrió internet y un idiota dijo que era una ventana, internet ha tenido muchas cosas. Porno de Muppets, ofertas de trabajo con gente que sonríe como si fuera una máscara de la purga, Wismichu, pero no hablemos de las cosas malas. Una de las que siempre ha habido han sido memes. Cientos de imágenes y vídeos que la gente se mandaba diariamente por el medio que fuera posible en su momento y muchos de ellos los ves ahora y no tienen ni puta sentido. Un gato al que una latinoamericana le está echando la bronca o un niño gordo cayéndose de una rama mientras cruza un río. Los vídeos graciosos siempre han estado ahí y nos han acompañado desde que se podía enchufar un cable detrás de un ordenador para descargar capítulos de Breaking Bad en el Emule. Si has entendido esta referencia, tienes que revisarte la próstata. La gente los da por hecho y en realidad, gracias a ellos, esta parte de la historia es mucho más interesante. Porque ¿sabéis lo que tienen en común la caída del Imperio Romano y la Primera Guerra Mundial? La cantidad de memes, cero unidades, cero litros, cero, ninguno, zero, amigos, nada de memes. Sin embargo, hemos vivido una pandemia, cambios de gobierno, crisis sanitarias, guerras, eurovisiones, estrenos y bodas del subfamoso de turno al que Ola quiere hacerle fotos como si fuera un torero. Y lo mejor no son los eventos en sí, son los memes. Ahora mismo los arqueólogos tienen que ir a sitios en los que se encuentran una piedra con forma molonga, montar un yacimiento y luego estar rascándola con un cepillo de dientes seis meses. Cuando haya que estudiar los eventos actuales dentro de mil años, los arqueólogos al menos se descojonarán porque tendrán cabronazi. Valoramos lo que tenemos porque cuando llegue la Tercera Guerra Mundial, al menos podremos decir la guerra fatal, pero increíbles los memes. Soy Jorge Giorgia, esto es La Morning Matinee. ¡Empezamos, gente! Zero memes, zero memes de La Morning. Creo que son las 9 y 2 de la mañana, 8 y 2 en Canarias, y ya me he echado agua por encima, mejor así me despierto. Y ahora vamos con la actualidad, gente. Vamos a que bebáis del cántaro de la noticia que alguien tiene que informaros. Y esa persona soy yo. Cada vez más jóvenes se lanzan a viajar solos. La generación milenial, además de propulsar el desarrollo de la saga Pokémon y de garantizar que cientos de psicólogos puedan pedir una hipoteca, es la que más prefiere conocer diferentes partes del mundo sin ningún tipo de compañía. Celebramos su iniciativa mientras en la Wikipedia nos añaden como adjetivo altamente secuestrables. Las medusas podrían tener el secreto de la fuente de la juventud. Un científico muy optimista que probablemente no veranea en Levante ni está hasta los cojones de que le menen la pierna cada vez que quiere dejar el crucigrama y meterse a un bañito. Mire a este animal con optimismo. Todas para ti, le indican desde Valencia. Naufraga, oh no, oh no, gente. Naufraga el proyecto de la playa artificial más grande de Europa a 30 minutos de Madrid. ¡Oh no! Parece ser que la megalomaníaca idea de construir una playa gigante en una zona que no ha conocido el mar ni en fotos no podrá desarrollarse por múltiples motivos. Como por ejemplo el hecho de que para que haya mar hay que hundir algo. Tras darse la definitiva a la anulación del proyecto, Nacho K no añade de mi pirámide ni hablamos, ¿no? Y en deportes, parece ser que en el fútbol siguen sin valer las manos. Pese a la de años que el deporte lleva permitiéndole solo a los porteros desde que uno se puso muy pesado, no da su brazo a torcer. La Asociación de Defensas por el Fútbol señala severamente ¡Joder! Nosotros también queremos. ¡Vale ya! Ronald Niño no se ha pronunciado. Y esto son las noticias, gente. Hasta aquí la actualidad. Es verano, aún no pasa nada. No hay guerras, celebren que las noticias sean tranquilas. Seguimos aquí desde Embajadores 199, desde Pan en Directo, de los estudios de Doctor Cerebrus, donde está la mejor gente del mundo. Y hoy madruga conmigo una persona, porque aquí siempre madruga alguien. Y aquí alguien tiene que venir a madrugar, o si no esto es The Pussy of the Bernard, el coño de la Bernarda. Y hoy viene un cómico increíble que tiene más calle que el camión de la basura. ¡Fuerte el aplauso para Juan de Dios desde sus casas! ¡Bien! ¡Bienvenido, gracias por madrugar! Estoy aquí con tu micro. Gracias por la gran labor que haces. Nada. Me hace muchísima ilusión estar aquí, porque me hace mucha ilusión lo primero, estar aquí contigo, y luego estar en un morning y que me dejen hablar. Importante. Porque yo trabajé en uno hace unos años. ¿En serio? Sí. Trabajé, no voy a decir cuál, era en Kiss. Y recuerdo que yo estaba... No voy a decir cuál era el de Kiss. El de Kiss. No sería el de Kiss. Sí, sí, va por ahí. Y me acuerdo que no me dejaron hablar porque estaba en producción y le dije, dime, déjame decir algo. Escuchas todo mi madre a veces. ¿Cuánto tiempo estuviste? Nada, estuve cuatro o cinco meses. Y te tocó fingir notas de audio. Creo que eso es una cosa muy importante. Es que sí, me tocó hacer cosas, me tocó hacer cosas. Claro, es que la labor de producción de los mornings, poco se habla, pero además, que os imagino que sería un diario, y los mornings diarios siempre es como, oye, para mañana necesitamos una cabra y 200 kilos de dinamita. Y luego está el pobre Juan de de turno diciendo... Y había en plan que cribar entre los audios de la gente. Y ahora, ¿cómo has elegido alguno? Y yo, no, mira, me estoy escojonando con el primero. Pero un día que pedí hablar y dije, oye, dejadme aquí hablar en algún momento o algo. Y dijeron, bueno, hoy un colaborador va a leer unos comentarios que hay aquí en Twitter. Y me dieron paso y te lo juro que yo dije, aquí es que no hay nada, hay un comentario de una señora nada más. Claro. ¿Sabes? Y cuando acabo me dijeron, última vez que insinúas que esto no lo ve nadie. Es que esa es una cosa muy loca de los mornings. Claro, es que los mornings tienen el EGM, que nosotros... Si hay alguien que nos escuche, por favor, esto es una cosa que yo quiero. Yo quiero que alguien nos ponga en un día el FM. Yo lo que quiero es EGM también. En el EGM siempre hacen lo de, bueno, hoy nos escuchan, ¿cuánto? Ja, ja, ja. 216 millones de personas. Sí, sí. Claro, yo también quiero eso. Yo también quiero eso. Luego en Twitter, Trending Topic, no son nunca. Sí, la verdad que me dijo, tú lees algo ahí, te inventas ahí lo que sea. Yo, vale, y ya no hablé más. Yo te voy a decir una cosa. Yo sé que hubo un programa que estuvo haciendo una iniciativa contra el bullying. Y leían tweets de gente que hacía bullying a gente para que los respondieran. Y sé que había gente del equipo que decían, bueno, chicos, hoy que tenemos, y que se hacían cuentas falsas para poner tweets haciendo bullying. O sea, en vez de combatir con el bullying, creaban bullying. Y ellos no querían hacerlo, en plan, no quiero hacerlo. Y se hacían una cuenta, en plan, el Paco 33 y cogían a lo que salvamos y turno a ponerle, puto gordo. Y luego decían, mira lo que ha pasado. Oye, mira. O luego le mandaban un regalo de... Sí, una taza. Claro. De morning genérico. Tío, necesitamos tazas en las que ponga morning genérico. La taza Mr. Wonderful aquí, de cuida tu entorno. Aún no tenemos taza de la morning matin, ¿eh? Vamos. Aquí te dejamos hablar. Aquí cuando sea vienes y la estrenas. Tú si quieres. Perfecto. Juan de Dios, eres cómico. Sí, eso es. Se escucha bien aquí. Se escucha bien. Martín, se les está escuchando. Bueno, aprovechamos para saludar a Martín, Juan, Fran, Andrea, Adán, Alba, que está ahí hablando con nosotros. Buenos días. Se te escucha increíble. Se me escucha. Juan de Dios, eres cómico. Sí. Un cómico muy guay. ¿Cuál es tu marca de microondas? ¿Mi marca de microondas? La que me gustaría tener. No, la que hay en casa. ¿Tienes un cruz de microondas? Muy interesante. Sí, me gustaría uno supreme. Suprime. Pero hay una... Creo como las camisetas. Sí, porque yo creo que le pone el vos logo ese a todo. Me gustaría uno... Claro, pero suprime... Perdóname una cosa que no lo sé. Pero suprime, que es como ropa de raperillos así, pero pija, ¿no? Sí, pero lo ponen en todo. Tú quieres un maletín y... Pero sacan cosas, ¿no? Son etiquetas. Sí, sacan cosas. Lo que sacan son etiquetas y se lo pegan a cualquier cosa. No, no, no. Hay una tienda, una tienda con la ropa... No, no, claro. Es que es la fantasía. Que yo creo, no sé del todo, pero tienes la marca. Y luego, si tú quieres algo, te lo personalizan. O sea, si tú eres famoso y tienes dinero y eres así de idiota, como todo, te hacen que quieres un maletín y sacan un maletín normal y te ponen supreme y te hacen tomar tu maletín. ¿No hay como un futbolista que tiene un Lamborghini de Goku? Pues... O Anuel, el reggaetonero. ¿Anuel era el que tenía un Lamborghini de Goku? Sí, sí, va por ahí, le paran y... Le pagan y dice... ¡Vegueta! Déjame... Claro, a partir de ahí... ¡Fucking Vegueta! A partir de ahí... Tengo unos mecheros que he traído. ¿Has traído mecheros? Vamos a regalos ya. Pero aquí solo queta. Aquí estamos en nuestro... Ya, 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 ya. En nuestro modo ayuno intermitente. Ya sé que juegáis fuerte aquí. En este programa solo queta. Bueno, pues para quemar cuchara. Tienen unos cuerres. Entonces, entiendo que esto es una cosa muy guay. Tienes un show que se llama Te Falta Calle, que lo podemos ver en... Si estáis viendo en YouTube, por favor, venid a la pantalla gorda, que sé que nos tenéis minimizados porque estáis en el curro con el Excel al lado. Están jugándose el despido por escuchar esto. Hemos traído... No creo. Creo que si alguien le pilla viendo esto dirá... Pero ponte sonso fanarquí o algo guay. Mira, ahí vemos el cartel de Te Falta Calle de tu show. ¡Ah, qué maravilla! Ahora vamos a hablar más de microondas. No te creas que te vayas a librar. Pero esto es tu show, Te Falta Calle. Y el mechero, ¿el QR va a las entradas? El QR va al... Si tú escaneo ahora mismo... Sí, va al Instagram y a las entradas. Tengo varios. Cada mechero es un mundo. Cada mechero... Hostia, me gustaría mucho que cada mechero fuera un QR diferente. Sí, bueno, tampoco para todo. ¿Pero este por qué va al Instagram de Sidney Sweeney? Uy, ese se me ha colado. Ese va al Instagram de Obama. ¿Pero por qué este va al Instagram de Sidney Sweeney? No, hombre. Imagina, va a un enlace de que compras navajas. Mira, la verdad que el otro día no lo pensé, pero lo de poner QR es en mitad de YouTube en plan... ¡Escaneame esto! ¡Escaneate la pantalla! De puta madre. La verdad que va a quedar un poco tiny. Juan de Dios. Eres cómico, eres improvisador, has hecho un montón de cosas. Sí, he hecho cochillas. Eres artista multidisciplinar. ¿Has estado en Calambur? Sí, ¿verdad? Es verdad. He estado... Se te está bicheando. Lo primero, como cómico, ¿en qué momento tú coges y dices yo creo que voy a hacer monólogos? Pues, tío, en el momento que veo que hay gente ganando dinero por decir... En el momento que veo que hay gente que monetiza eso. Tío, escúchame, te voy a dar la mano porque me parece la respuesta más lícita que se puede dar en general. Porque me voy a contar gente que dice, bueno, yo siento que tengo como una voz interior que tiene tanto que expresar. Y me parece que si encontráis un curro en el que la hora se pague más cara, avisadme, porque estaré encantado en hacerlo. Total, o sea, no hay aquí un trasfondo de, sí, tengo que meterme aquí. Claro, creo que todo el mundo tiene que comprender mis increíbles opiniones. Para expresar lo que necesito encima del escenario. Y aquí abajo no me dejan. Estupendo. Y además tu show, la de abajo no me deja. Ha dicho, mi cerebro ha tardado en procesarlo, ha dado lag, ha llegado a todas las barreras del cerebro de... ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Lo que sé. Así que... Y tu show se llama Tefalta Calle. Tú tienes... Es que tú eres un chico muy de barrio. Sí, al final... Al final... Sí que es verdad que cuando empecé dije, no, no, quiero... Quiero desvincularme de todo esto un poco, quiero hacer algo más neutro. Y luego al final fui cayendo. Pero cuando... ¿Querías huir del barrio? No huir del barrio, pero no solo hablar del barrio, no solo hablar de cosas. A mí me ha pasado una cosa en la impro, lo que has dicho antes, que me hacía el profesor. ¿Puede haber una impro en la que no estés en un descampado con una navaja? Por favor. O sea, hoy es la boda de tu hija, puedes evitar eso. ¿Hay alguna impro que no sea... No me sé nombres de cine kinky. Pues el pico... Claro. Camila Revienta o... Claro, los colegas. Sí, Navajero. Claro, sí, yo lo llamo... Tu arroba es Navajero. Y te salía. ¿Has hecho la de quiero huir del barrio, pero el barrio corre más? Sí, eso ha pasado, eso ha pasado. Porque en verdad que yo le decía a la gente, no, estoy preparando un show, pero quiero que no tenga nada que ver con esto, y luego se llama, te falta calle, y me dijeron, vaya, qué sorpresa. Se te acabaron las ideas, ¿eh? Eso es, has caído, has ocumbido. Bueno, perfecto. Iremos a verte, pero Juan, lo más importante, marca de microondas. No creas que puedes huir. No creas que puedes huir. Es que sinceramente, esta que te crees que no estaba huir, no sé marca de microondas. No lo sé. O sea, si ahora me dices, mira, por 5.000 euros. Valai. Tres marcas de microondas. No lo sé. Yo creo que lo resuelvo, pero ¿tú microondas lo compraste o venía con la casa? Estaba en casa. Esto es una cosa que yo llevo preguntando toda la semana y que me tiene inquieto y vamos a... Mejor se cambió hace meses. No lo sé. Llevas los cascos, así que vamos a oír un poco al equipo técnico, Juan, Fran, Martín, Alba, Andrea, Dan, ¿estáis ahí, chicos? Buenos días. Buenos días, Alba. ¿Tú te sabes cuál es tu marca de microondas? Gente del equipo... La verdad, lo estaba pensando y no me acuerdo. Me puede sonar Rowenta o algo de eso. Rowenta, muy buena marca. Rowenta, pero con esta pronunciación. Muy buena marca. ¿Vosotros odiáis a vuestro microondas? Es que hay gente que tiene una relación de desprecio absoluto, pero no hace nada. Yo no. ¿Por qué iba a odiar a mi microondas? Porque no lo cambian. En plan, la gente en plan, esta puta máquina que tarda 10 minutos a calentarme el café. Pero luego no lo cambian. Sois de esa gente que justo antes de que... Eliges el dial. Eliges el dial. Justo antes de que se pare, lo abres tú y haces... Para que no haga ruido. Para que no haga el... Eso es. Para que no escandalice al resto de la casa. Para despertar al barrio que tratarlo con... El barrio es el trabajo del afilador, o sea, no del microondas. Juande, ¿cuál era tu street shark favorito? ¿Mi street shark? Había muchos. Estaba el naranja. El naranja estaba más... Estaba bien. Has venido a pillar. Había uno que era azul oscuro que era como el bodybuilder. Me has traído a pillar. Es verdad que había uno que estaba fuerte, puede ser. Había uno skater que era... No, el fuerte, el fuerte. Me quedo con el fuerte. Me quedo con el Joan Praddles de los street sharks. Había uno que era un Joan Praddles, efectivamente. Te iba a preguntar acerca de cosas de la comedia de calle, que sé que hay una cosa que nos une, que es que eres muy fan de Travis Scott. Sí. Parece una chorrada, pero es que eres de las pocas personas que se ha tatuado un rapero que yo he conocido a partir de los 2010 y necesito comentarlo. Llevo tatuado a un rapero, sí. Llevas tatuado a un rapero. ¿Por qué diablos? Pues digamos que toda... O sea, no es al final algo tipo, no, es que me gusta mucho el rap y tal, porque si no me hubiese tatuado a todos. Claro, pero es un rollo que... Es un rollo que descubrí su música y me flipo. ¿Le das poca importancia a los tatuos en ese sentido? A mi piel. ¿O es una cuestión de que...? O sea, ¿qué vas a decir? ¿Valoras tu piel tampoco? Yo creo que hay un punto... No, no, hay gente que la... Yo la valoro muy poco, en realidad. Yo también hay una... Yo tengo tatuajas, pero hay una parte que es como... Ay, es que esos son para toda la vida. Y luego en un momento dado pensé, ah, eso no es tanto. Así que... Claro, como no fue de los primeros, yo tengo colegas que me dicen, ojalá salga que le cancelan, porque es un pederasta o algo, y tú lo lleves ahí en toda la pierna. Claro, es que me parece una apuesta muy a mi escala. A ver, le llevas en la pierna, no pasa nada. Se está portando bien de momento, o sea, que guay. Siempre puedes decir, si luego la leas, siempre puedes decir que es tu skin del Fortnite, que es una cosa que me gusta. Eso es. Ahora en Fortnite han metido a Karol G esta semana. También. Así que a partir de ahí... Digamos, sí, que no valoro... Como ya me he hecho otras cosas que a lo mejor son... No me arrepiento de ninguno, pero sí que es verdad que es como... Mira, llevo ahí cosas y me las hago y ya está. Quizás es verdad que ahora me lo hubiese hecho un poco más pequeño. Pero tú mismo lo estás diciendo como, bueno, llevo ahí cosas y bueno, ahí están. O sea, como que tampoco estamos muy... O sea, sí que me gustan, pero sí que es verdad que a lo mejor me las hice en un momento de mi vida, o sea, me encantan todos los tatuajes que llevo. Pero es verdad que hay en algún momento en el que digo, pues esto igual no me lo hubiese hecho o lo hubiese hecho más pequeño. Igual me pegué una calentada dura. Claro. Con algunos. Llevo uno que me dice bastante borracho, que es el logo de Jackas. ¿Tienes el logo de Jackas tatuado? Sí, sí. Bueno, tío, tenemos una chica... Bueno, la verdad que sí que eres una persona que su sou se tiene que llamar te falta calle. Si hay alguien cuyo sou se tiene que llamar te falta calle, eres tú. Sí. No hay ninguna duda. Bueno, hoy es un día muy especial, Juan. Hoy has venido a un día en el que hoy hay una dinámica nueva en la Morning Matinee. Oh my God. La Morning Matinee es un programa que tiene la puerta abierta hoy literalmente en la calle Embajadores 199. Y está abierta porque tiene aquí como una gradita porque la gente puede venir a sentarse y ver el programa. Y la gente ha dicho, Jorge, 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 pero en tu programa no tenéis concursos. Y he dicho, eso se acabó. Eso se acabó. Me ha gustado, me ha gustado muchísimo. Así que a partir de ahora en la Morning Matinee vamos a dar cosas. Vamos a dar cosas. Vamos a dar cosas. ¿Qué cosas? ¡Os presento la caja! Ponéis, tenéis música de cosas épicas. Tenéis que ser de cajas. Me doy cuenta de que esto está siendo una presentación que se puede mejorar mucho. Me doy cuenta de que... Si la bajamos así, la sacamos los dos así. Claro, la vamos a levantar un poco. Yo sé que estoy todo el rato tocando los cojones a la técnica, pero tenemos algo que sea como Epic Music Compilation o algo de eso. Le levantamos. Algo medieval, un poco. Eso es. Que si no, no. Pero decidme algo porque estoy yo aquí alargando este momento. Molaría que se colase a una persona justo. Hombre, puede venir, gente. Aquí estamos en bajadores 199. Puede venir el que sea. 199, chicos. Mira, mira, muy bien. Estamos bocata. Muy buena Epic Music Compilation. Gente. Gente que está aquí escuchando la Morning. Alguno por la tarde, no importa. Gente, se me han dicho muchas cosas. Se me ha dicho, Jorge, te inventas los titulares. Jorge, lo del consultorio no lo ha escrito nadie. Tenéis 3.000 seguidores. Y a ese especialmente le digo, cállate, no sabes nada. No sabes nada. Pero se me ha dicho que en la Morning no dais cosas. ¿Cómo que no damos cosas? En los demás Morning dan cosas. En la Morning no dais cosas. Y yo os presento... ¡La caja! ¡La caja! En adelante, cada día en la Morning matinee, la caja estará aquí siendo una caja... ¿Cuál es la cámara de la caja? La caja no tiene cámara aún. Tiene que ganarse su puesto, claramente. Pero la caja está ahí. Y cada día la caja tendrá un presente. Un presente sorpresa. El que venga a la coja y ya. La mañana, 8 y media en Canarias, y diga, quiero la caja, se lo lleva. ¿Pero tiene que contestar alguna pregunta o no? Eso, eso, la dinámica se irá viendo. Vale, tope. Quiero decir, hoy entiendo que la he traído por primera vez. Así que hoy sospecho. O sea, estoy gritando. Tenemos un altavoz en Embagadores 199. Ahí hay afuera un altavoz. ¿Ah, sí? O sea, estamos despertando al barrio en un sentido literal. Hay probablemente una vecina que está hasta la polla. Pero y es ahí media, justo. O sea, si llega ahí 25, tus cojones hacen esperar cinco minutos ahí. Antes se hace cola. Es que hay mucha gente, porque la gente quiere lo que hay en la caja, porque son todos productos de primera necesidad. Pero porque no es que sean garbanzos, es que los necesita, porque son muy buenos. ¿Eso que veáis es una multitud corriendo hacia aquí? Eh, efectivamente. No, hoy no. Hoy no. Es una manifesta. Son rojos. Vale, por Dios. Son rojos. Vale, por Dios. Otra vez. Pero a partir de ahora, el que llega a las 9 y media se lo lleva. Es que yo llego a las 9 y 31. Es que hay alguien que vino a las 9 y media. Comes mierda. La que madruga yo la llego. Te comes una mierda. Hay que venir a las 9 y media. Eh, vienes aquí, te llevas la caja y a trabajar. Vale, voy a cabrar la caja. Y a trabajar. Cada caja tendrá, a lo mejor alguna tiene un desafío y a lo mejor alguna es como ir al... Cuando te pides un McAuto, que llegas, recoges y te piras. Pero cada día habrá algo. Que venga y ni nos mira la cara. Se va y hace adiós. Efectivamente. Bueno, a ver. Pues, puedes saludar. Es decir, puedes decir, hola, quiero lo de la caja. Nosotros le decimos... Y te lo damos, la abrimos y le decimos, tome caballero, circule. Buenas tardes. Y a partir de ahí, ya con esto estoy un paso más cerca de vencer a Kiss. Hay una cosa que no tenemos aún que es tazas. Y desde aquí apelo directamente a la técnica. Chicos. Chicos, que esto... Hay que hacer merch. Esto es una sinvergonzonería que te cagas. Esta gente que lo está dando todo por mí. Chicos, enchufad vuestra cámara. No me hagáis... Juanfran, Martín. Las chicas no. Las chicas están ahí como yo, viniendo aquí a verla venir a ver qué pueden hacer. Juanfran. Juanfran, que has estado de vacaciones. Que te ha tocado la polla, Juanfran. Dime, dime, dime. Que hemos estado aquí, hemos vivido múltiples crisis y has estado tú ahí tocándote el Faisán en la playita. Igual era por eso. Juanfran. Dime. ¿Por qué no hay tazas? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay tazas? ¿Tazas de la Morning? Tazas. Tienes razón, ¿eh? Sobre todo porque llevamos queriendo hacerlas mucho tiempo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? ¿Por qué no hay tazas? Hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para ti ahora mismo. Había una y la rompió... Y no cuida tiempo. Había una y la rompió Ana, ¿eh? Había una y rompió una taza que no era... Había una y rompió Ana, bravo. Generaciones MMA tienen como 50 tipos de tazas, los hijos de puta. Parecen Mr. Wonderful. ¿Sabes qué le ibas a pedir que sacase uno ahora? Que la crease mientras. Tenemos que ver eso. Yo puedo traer el cubo de la Morning Matinee. Podríamos hacer pegatinas como los de Supreme y las ponemos en cosas directamente. En fin. Vamos a hacer peceras. Hoy ya hay un regalo. Hoy no va a venir nadie. Si hoy viene alguien, antes de las 10, se lleva el contenido. Es que estoy escuchando justo el programa y estoy en directo y estoy por el barrio de embajadores. Tú entras y te llevas el premio. Hasta las 10 puede venir alguien. El pite del trabajo. Te va a merecer la pena. Si no se lo lleva, lo destruiré. Jorge, tu equipo tal vez quiera ese regalo y sería un detalle hacia él. ¡A que sí! ¡A que sí que lo sería! ¡Pero y mi taza! Así que, si viene la gente antes de las 10, se lleva el programa. Y mañana, pues igual. Y a partir de ahí, igual. Está tu equipo planeando qué hacer contigo. ¿Cuál es tu día el favorito del microondas? ¿Mi día el favorito? Sí. ¿El modo? El mood. El frozen, a lo mejor. ¿El de frost? El de froze. No se dice frozen, ¿no? No se dice frozen. Pero se podría llamar frozen. A ver, sería la polla que... Siempre suena en... O sea, sería guay que algún microondas lo hubieran programado para que sonara al menos en pixel chipmunk o algo. Let it go. No sé de let it go, claro. Lo que pasa es que en lo que es mi casa, por el clima y tal, se descongerá mejor el pollo fuera del microondas que en el microondas. Yo te he hecho ese modo por poner uno fantasioso. El gran olvidado. Grill. ¿Y el tuyo cuál es? Porque esto es lo tipo que tú preguntas, pero... Mid high, ¿eh? Mid high. Yo es la normalidad. No high as fuck. No, no, no. Middle. No, no. Que de repente te burbujea el café que dice ¿qué es ese pantano? Es verdad. ¿Qué es esa cresta de gorgoroth? ¿Qué es ese... Mordor bajito. Medias cintas. Aquí se hay medias cintas. Mid high. Controlando, controlando. Es que me hace el hombre de un rapero, ¿eh? Sí, no, pero eso... Me hace el hombre de un rapero que me tatuaría. Mid high. Claro, mid high suena algo que llevarías en tu pantorrilla derecha. Así que bueno. Bueno, Juanfran. Uy, Juanfran. Juanfran. Es que aquí todos soy Juan. Juan. Juan, ¿quieres bucear conmigo al pozo de la actualidad? Sí, sí, sí. Perfecto. Pues vamos a ponnos música de actualidad, Alba, por favor, cuando puedas que vamos a bucear en la actualidad. Bien. Primer asunto. Este asunto es muy importante en lo personal para mí. ¿Eres madrileño? Espérate, está bajando Martín. Martín viene con nosotros. No, que no me habilite, tenemos una propuesta para hacer. A ver, pero... Vamos a bajar este rotu y que cada uno de los invitados que venga firme la caja y el premio final del año es esa caja repleta de autógrafos y de amor que se creó en Amor Rímatina. Me parece perfecto. Perfecto y precioso. Así que... Nuestro primer invitado. Juan de Dios, primera persona en firmar la caja. Ah, la firmo. ¿La firmo ya? ¿O la firma después? Fírmala ya. Cuidado con la dedicatoria que esto esperamos que esté todo el año. No, 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 pero... Va a empezar a aparecer el camerino de una sala. Ya está. ¿Esta es tu firma? Ya está. A ver, la vamos a enseñar muy bien por si alguien quiere apuntarte o algo. Dije, voy a prepararme una firma por si alguien me pide un día algo y dije... Tus datos digitales. Es... No se entiende. Que sepas que hemos hablado muy poco del Juan de Dios cómico, pero porque Juan de Dios cómico ha promocionado muy poco hablar del Juan de Dios cómico. ¿Sabes por qué? Porque eres un chico humilde y de barrio. Humildad siempre. Pero yo te voy a... Es de la masía. Yo voy a coger ahí un poco antes de... Vamos a retroceder un poco, gente. Nuestra, en la escaleta siempre se avanza, nunca se retrocede. Boom, radio nueva. Radio... De los creadores de radio. Radio Dios. Radio 2. ¿Pueden bajar una navaja y le hago también una marca? No. Bueno, no lo sé. No sé si pueden picarla. Claro, no. Si tiene una navaja... ¿Sabes qué pasa? Que no sé si... Igual lo que hay dentro se muere. No sé si es miembro del equipo. Claro, que a veces serán animales vivos. A veces hay que hacer así con la caja para que pille un poco de oxígeno y cerrarla. Bueno, Juanme, antes de irnos, tienes tu show Te falta Calle. ¿Lo tienes ya estrenado? Sí, sí, sí. ¿Dónde se puede ir a verte Falta Calle? Eso en Abonavida. En Abonavida. Porque tú eres de los cómicos que están en la bromerie. Eso es. Eso es. Si sois de Madrid, os vais a Abonavida para llegar, pero cuando llegas... Te he visto que actúas mucho con Taka Gómez. Sí. Cómico increíble. Sí, porque en el Open actuamos mucho, hacemos muchas cosas ahí y tenemos el Open normalmente los jueves y los domingos que ahí experimentamos un poco y eso es un circo. ¿Cómo se llama el Open? El Open de Abonavida. Ah, el Open de Abonavida. Sí, eso es. ¿Qué ha sido? Dame hueco. Dame hueco, man. Te interpelo aquí. Hoy me voy de aquí y tú con hueco. Dame hueco, apúntame. Es un circo eso. O sea, puede pasar de todo. O sea, jueves y domingos. ¿Y tu show cuándo lo pueden ver? Mi show lo tengo los viernes y... Lo tengo todas las semanas, pero dependiendo de las semanas es viernes o sábado. El próximo es el 31, el sábado. Este sábado. Sábado 31. Este sábado, venga. Último sábado de agosto. A ver la gente, ¿qué hace? Celebren el final del verano con Juan de Dios de Falta Calle. Va a haber una cabra, va a haber navajas, va a haber cosas. Hay sorpresas en el show. Avancemos en la escaleta otra vez. A ver, Juan de... ¿Tú eres madrileño? Sí. Sí, yo que sí, hombre. Por eso es un chico que a mí me gusta que eres lo que tiene que haber, lo que tiene que ser. Bien. Hay un proyecto, pues te tengo que dar una mala noticia, ¿eh? Hay un proyecto que te va a tocar... Te va a tocar en la patatilla. Esto te va a hacer daño. Cámara, cámara. It's gonna make you damage. Oh, my God. Get ready. Parece ser... o no... ¿Quién iba a pensar que el proyecto de montar una playa a 30 minutos de Madrid no ha cuajado? Oh, my God. Naufraga el proyecto según el Huffington Post y cualquier persona con cierto mínimo nivel de lógica se fue a la verga. Parece ser que no chufló. Estuvimos comentándolo hace unas semanas que se quería hacer una engente extensión de 25.000 metros cuadrados de zona de baño. O sea, se quería montar la playa más grande de Europa en Madrid. No playa. No se quiere montar playa en Madrid. Se quiere montar la playa más grande de Europa. Porque... Claro, es que nosotros ya que tenemos algo ya... Si queremos, claro... No montamos una hamburguesería. Montamos Goico Grill. Aquí, vamos con todo. Pero, ¿y dónde quería montar? Es que ellos... Parece ser... Vamos a recapitular. Claro, ya vamos a hablar de la difunta playa. En adelante, la difunta playa. ¿Qué ha pasado? Parece ser que estaba a entre media hora y 45 minutos. Que me gusta que aún así te lo plantea optimista. Como si estaba al lado. En plan, si no pillas atasco, son 20. De buena parte de puntos de la villa y la región, un millar de plazas de aparcamientos y una huella económica de unos 330 empleados entre directos e indirectos. Claro, si estáis dando el empleo al que te va a poner un post en Instagram de que se hace un bolo en un chiringuito... Claro, ¿necesitaba Madrid... Eso es indirectísimo, claro. ¿Necesitaba Madrid bolos de chiringuito? Es la pregunta. No, la verdad es que no. Juande, ¿tú has hecho algún bolo de chiringuito alguna vez como cómico? No, de chiringuito no. De bar marronero, de pueblo desconocido, sí, pero de chiringuito no. ¿Cómo son... Para el oyente, que ya vienen aquí bastantes cómicos, ¿cuál es tu bolo más ginchero que has hecho? Pues uno en un pueblo de Teruel. No hace falta que digamos el pueblo. No me lo sé, tampoco. Ni nada. Pero cero casos, cero feedback, cero... Solo un micro. Entiendo en un exterior. Sí, fue un exterior en una terraza con mi compañero Oscar Noz y cero casos y encima llegó una persona en mitad del bolo que era como el típico medio alcalde o alguien aquí con autoridad en el pueblo que... Bueno, autoridad, pero porque era el que se encargaba de repartir y toda la droga. Era por lo que yo me imagino. Le llamaban el jabalí, ¿vale? Y yo dije, al jabalí le tengo que meter yo en el show porque si no me lo va a destruir. Y el jabalí... ¿Pero el jabalí salió al principio del show a dar unas palabras o...? No, el jabalí destruyó el show como que eso. Y ya hubo un momento... Ese sí que fue un bolo de sacar un poco calle y de hacer... Mira, aquí me da igual. Aquí ya voy a ir a Masete, tipo... ¿Pero tú qué? ¿Usted qué dice, señor? ¿Sabes? ¿Usted increpaste al jabalí? No, no le increpé, pero... ¿Increpaste al pobre jabalí, tío? Me tuve que arrollar con el coche casi. Al jabalí. Yo actué en una pollería una vez. ¿Una pollería? En una pollería que vendían pollos asados mientras. ¿Pero estaban comiendo o comprando? Sí, estaban comiendo y comprando. ofrecía el pack... O sea, era la experiencia completa del pollo. Y yo estaba ahí diciendo, bueno, la gente le iba a partir... Y mientras, me pones una de contramuslo con patatas. Y yo lo que decía es... A ver, caballero, acérquese y pide lo de cerca. Porque la verdad que la experiencia show... Yo pago, yo elijo de dónde pido. Y te decía, ¿Pero qué pasa? ¡Que no puedo pedir mi pollito! Ahora sí que... Bueno, fíjate. Pero ahí se pilla calle. Sí, no, no. Es que los bolos de restaurantes y lo de todo, aunque está muy dicho... Claro, es que en realidad las skills de calle aumentan mucho cuando de repente te metes en esas. Así que... Por supuesto. A mí me encanta el barro. Volvamos a la playa de Madrid. Porque esto te lo preguntaba de si eres madrileño porque a los madrileños cada década, cada diez años, se nos promete una playa. ¿Te has fijado? Cada diez años se nos dice, chicos, no sabemos cómo vamos a hacer... Implica hundir una comunidad autónoma, ¿eh? Siempre somos conscientes y siempre decimos como el bicho. Siempre nos parece un sacrificio que estamos dispuestos a hacer. ¿Ha visto, perdona, que el bicho se ha hecho un canal de YouTube? Sí. En el que pone ¡SUSCRÍBETE! ¿En serio? Que te suscribas. Que le han dado el botón de oro en una hora. Lo tenían preparado ya. Ha hecho como un millón y medio. Ha sido Georgina que estaba hasta la polla que le tenía en casa aburridísimo. Ha dicho vente a entrevistar aquí jugadores o haz algo. Pero va a hacer... Oye, hay una cosa que no hemos hecho desde hace unos días. No sé si podemos verlo, el canal de YouTube del bicho. No sé si podemos... Nos metemos a realización, pero que me hace una cosa que vayamos comprobando día a día en plan ¿Está Cristianito bien? Cristiano está bien. Podemos ver, podemos hacer un compartir pantalla e ir al canal de YouTube de Cristiano Ronaldo. Lo que pasa es que los vídeos yo he visto que son muy cortos. Lo voy a hacer aquí. Hombre, es que claro, eso son todo. Hola, soy Cristiano Ronaldo. ¿Habéis visto el vídeo ese de que han hecho a un Cristiano Ronaldo con una IA y Cristiano... Te tengo en pantalla. Vale, perfecto. ¿Cuántos suscriptores tiene ahora? Vamos a ver, vamos a ver si está bien Cristiano Ronaldo. Estoy entrando yo también. Claro, es que ahora lo puede ver la gente, pero yo no. Es que pasen robots. La he liado. UR Cristiano Ronaldo. ¿Por qué UR? Claro, es que ahora tengo ya preguntas. Georgina califica mis outfits de los últimos 20 años. Pero ¿por qué de repente es Wismichu? El puto. Pero de los 20 años. Pero como que le ha metido muchas ganas un rato y luego ya no ha hecho nada, ¿no? Hace cinco días subió un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, no me enseñaron a contar para adentro, once, doce vídeos y a partir de ahí ya pues me he echado un Minecraft. Es que tiene furbo, claro. No puede, no puede. Lo de califica mis outfits, se han aburrido, ha dicho, mira, tengo fondo de armario, ¿quieres verlo? Get ready with me para ir al furbo. Get ready with me para la tercera season de la Georgina. Mira, tenemos a un señor que está viendo. Caballero, caballero, creo que se va a llevar la caja, ha huido. ¿Está comiendo a Anacardos? Ha habido un señor que se ha asomado, a ver, os decimos, estamos en Embajadores 199 y tenemos una, tenemos un ventanal desde el que te puedes asomar al programa. Casi se lleva la caja. Casi. Escúchame, escúchame, Mornings de España y de LATAM. Estoy aquí, voy a por vosotros, ¿vale? Ese señor aquí me ha dado toda la esperanza que yo necesitaba y me ha mirado con desprecio y se ha alargado. Y aún así, hoy alguien se lleva la caja. Quería mi firma. Hoy alguien se lleva la caja. Bueno, Cristiano Ronaldo se encuentra bien, no os preocupéis. Ahora bien, el vídeo de ayer, 8,2 millones de visitas, el de antes de ayer, 16 millones y el de antes de ayer, 43 millones. Te está yendo la verga, ¿eh, Cristiano? ¿Qué te gustaría que hiciese...? Puedes venir a Pana en directo. Puedes venir a Pana en directo. ¿Qué te parecería curioso que hiciese Ronaldo? O sea, que subiese un... ¿O qué te sorprendería? No me sorprendería nada. ¿Nada? Bueno, me sorprendería un poco que venga la embajada porque aquí tenemos la Morri Matiné y la embajada. Y en la embajada siempre consiguen invitados guays y cosas que molean. Viene gente viral, va a la Britain, va... Vino un calvo de Telecinco que no tengo muy claro quién era, pero ese capítulo es el que más visitas tiene el canal de YouTube. Y aquí, la Morri Matiné es... Ahí vamos yo a pinchar con la navaja para que despertéis. Claro, he traído un tío que nos ha traído mecheros. Pues oye, mira, estupendo, tenemos la caja, así que... Tengo más merch que no ha salido todavía. Lo que le pido... Vas a hacer un drop de esos. Yo lo que le pido a la vida a estas alturas es que le vaya peor que la embajada y a tomar por el saco. Por favor, la playa... Quiero hablar de la playa. La playa, la playa. Este programa va a ser yo intentando hablar de la playa de Madrid y no lográndolo. Vamos a ver, se llamaba Lobera Beach. Pero es que ya es la difunta playa porque esto es... ¿En Madrid iban a hacer una playa? Al final no. ¿En Madrid iban a hacer Eurovegas? Al final no. En Madrid iban a hacer Divertilópolis. Al final no. Nacho Cano hubo un rato que iba a tener una pirámide en Hortaleza. Durante un rato Nacho Cano iba a tener una pirámide en Hortaleza y eso estaba a tope porque Ayuso estaba súper a tope con él. Para meterse como un faraón ahí y luego... Para meterse, pero más como azteca para como que que estuviera... que todo fuera Malinche. Se cae en todos los proyectos. Para el lore de Malinche pues también en su casa y se cae... Al final pues creo que la han de una carpa. ¿Tú querrías lo de la playa? Yo querría una pirámide para mí. Yo ya antes... Ya no quiero ser de barrio. Yo quiero una pirámide. Yo quiero una pirámide en Mar de Cristal con pisos. Para que te entierren con tus cosas luego. Sí, hombre. Y si luego fallezco pues todas las personas... Pero los de Cerebro van conmigo, ¿no? Gente del equipo. Gente del equipo. Por favor, enchúfense la cámara. Enchúfense la cámara. Si me muero ¿no podéis venir conmigo? ¿No? Me encanta que siempre eres... Y si hay que hacer contenido en la otra vida, tíos. Nosotros contigo hasta el final pero me sonó un poco mal lo que decías de que los invitados de la embajada son más guays y tal. Estás despreciando muy fuerte al invitado que tienes al lado. Que son talentos. Es una gran persona. No le estoy despreciando y para mí no es invitado. Ya es una parte más del amor. No me lo he tomado mal. Si me lo hubiese tomado mal. Juan de Dios. Juan de Dios. ¿Tú vas a volver aquí? Sí, por supuesto. Entonces ya no es invitado. Es colaborador. Y ha firmado otra vez. Es colaborador. Juan de Dios. Afirmado otra vez. Firmado. Me encanta que cada vez que hablas con los chicos les dices poned en la cámara como hacían. Estáis ahí, ¿no? Quiero veros con la puta cara y me lo digo las cosas. Me voy a hacer una de, mira. Se le va a ordenar al caballero por la calle que es coger un mechero. Hostias. Así que yo te nombro colaborador del amor ni me tiene. Que mame el pelo. Que la caja esté contigo. Que la caja esté contigo. No pasa nada. Sé que hay favor, Vítores. Sé que la embajada he ido, Vítores. Vale, la playa. Vale, a la playa que la folle. No vamos a tener playa. La próxima vez. Escúchame. La próxima vez que a los madrileños nos prometan una construcción megalómana que implique hundir Guadalajara porque sabemos. Para que entre la playa tiene que... No juguéis con nuestro corazón. Somos millennials. Nos han hecho mucho refuerzo intermitente de ese. No nos estáis... ¿Sabéis quiénes sois? Sois el nuevo papá. Sois el nuevo marido de una mujer divorciada que al niño le llama papá a los dos meses de salir con esa mujer. Y luego se pira porque ha aparecido otra fulana y el niño pasa de él. Somos ese niño. Nos estáis haciendo daño. A lo mejor es una metáfora. Que se va... Que se va un poco a ver. Pero nos habéis entendido. Tú me has entendido. Hasta ahora cuesta pillar algunas metáforas. Te tengo que ir siguiendo. ¿Me has entendido? Claro, hay que... Hay que correr a la misma evolución de las metáforas. Pobre niño, le he visto. He visto sus ojos. Bien, tenemos ahí un par de noticias. Tenemos una acerca de... Un guiri... Mira, siempre con internet. Tenemos un guiri... No sé si me lo puede poner Dan por ahí o quién. Pero tenemos un guiri que se ha ido a Benidorm y a mí un contenido que me gusta mucho es americanos que vienen a España de vacaciones y lo flipan con España. Así que tenemos un guiri que se ha ido a Benidorm. Está haciendo sus videoblogs del viaje de qué tal se está sintiendo. Está en Benidorm. Y él pregunta... Bueno, dice... Yo, ¿qué pasa, gente? Estoy en España pero no parece ni que esté en España por la cantidad de británicos alemanes... Claro, está descubriendo... ¿Es el guiri racista? Sí, sí, la verdad que no le está... No le está diciendo ni puta gracia la cantidad de ingleses. Dice, ¿es esto España? Claro, está como diciendo tío, si yo hubiera querido ver guiris me hubiera ido a Inglaterra. No, tú querías buen tiempo. Está decepcionadísimo. Querías buen tiempo, men. Está diciendo, ¿dónde están los españoles de Benidorm? Desde aquí pregunto, yo también. Quería practicar su español y no ha podido... ¿Habéis ido a Benidorm alguna vez de vacaciones? No, la verdad que no. Ah, he estado en el Terra Mítica. ¿En serio? Que eso está allí. Me han dicho que... Me han dicho que uf. Es que subí hace poco un vídeo de las ferias y dije Terra Mítica y todos los comentarios son ¡Terra Mítica es la mierda! Es que tremendo pufo. No he ido en mi vida y a mí me parecen bien los pufos, es decir, tenemos el Parque de Atracciones de Madrid que está ahí trasto. Yo trabajé, yo trabajé ahí. ¿Trabajaste ahí también? Sí. Pero dime que trabajaste de furro, en plan con unos trajes gigantes. No, trabajé en el auditorio, en el auditorio que hay, los espectáculos. ¿En serio? Y hubo un día que no llegaba a una de las tortugas ninja a tiempo y me dijeron Juan, sabemos que cualquier otra persona pondría pegas a esto porque a ti te va a encantar. Te quieres meter en el traje. Y fue usted... Y tenía ya el traje de Donatelo puesto. Fue usted Donatelo. Donatelo. Y justo me dijeron quítatelo que acaba de llegar y yo ya estaba... Yo ya estaba para traumatizar niños. Pero no hay un que se joda el que llegó primero. No es como... Quiero sacármelo. ¿Sabes por qué? Porque no es como la caja. El que llega primero no se queda Donatelo. Es como la caja. Qué bien metido, ¿eh? Muy buen regalo para otro día. De repente un traje de Donatelo de dos metros con él. Yo tenía un colega que era el Bob Esponja del parque de atracciones. Sí, sí, sí. Y llevaba... Sí, sé quién es. Yo sé quién es. Sí, sí, es verdad que le conoces. Y llevaba como... ¿Cómo se dicen? Ventiladores por dentro. Porque claro, se te queda la merienda como una guioza, si no. Quiero decir, que es que... Mira, hubo un verano que estaban haciendo las tortugas ninja su clásico baile delante de todo el mundo. Y yo me sabía la coreografía porque la veía todos los días. Y hubo un momento que una de ellas se desvió y se sentó en el suelo y yo dije, eso no forma parte del número. Le estaban dando una pájara. Y es que le había una pájara gorda y se lo llevaron así arrastrando. Súper dramático. Y dieron la de cogerle de los pies y sacarle del escenario para que ningún niño... Tío, ¿cómo es esto que cuando pasa eso a los niños dicen lo más importante es que el niño no piense que debajo hay una persona? Ya, ya, ya. O sea, lo último que podemos hacer es que un niño pierda la ilusión. Por supuesto. Esa persona que se muera. Luego ahí dentro hay una persona que está como cuando en un submarino el agua te está empezando a dejar que... Que está un poco al límite. Hay un vídeo de una madre también que va con su hijo a pedirle una foto a Mini y hay un señor mexicano fumando aquí dentro haciendo... Y hace... Güey, gírese. Porque es el plan... Le vas a joder la vida a mi hijo con esto. Debo decir que una de las categorías que más gracia me hacen es vídeos de Spiderman de cumpleaños. Esto es una cosa de YouTube que si lo empezáis a ver te lo va a sugerir. Que es... Spiderman llega allí y dices ¡Soy Spiderman! Empieza a hacer piruetas se desnuca y ningún padre socorre a Spiderman. Me encanta. Ningún padre... Algún niño grita ¿Qué le pasó? Y ya está. Es verdad que soy súper fan de esos vídeos. Pero hay una cantidad de vídeos y aún así sigue habiendo gente que dice ¿Sabes lo que voy a hacer yo? Para currar. Voy a ser un Spiderman de cumpleaños. Pero yo creo que el padre hace que le quito y le dice ¡Ah, eso! Si le ayudo va a pensar mi hijo ¿Qué clase de matado es este Spiderman que le dé que ayudar a mi padre? ¿Sabes? Mi papá no ha traído a Spiderman. Que se levante. O sea, quiero decir hay que elegir entre ser un mal padre y socorrer a una persona. Nadie quiere ser un mal padre, gente. Totalmente. Nadie quiere ser un mal padre. En fin, el señor este ha venido a Benidorm y quería ver españoles y no hay españoles y hay ingleses. La verdad que yo hay una cosa que digo que es no conozco a nadie en Benidorm. No conozco a ninguna persona de Benidorm. Si nos podéis mandar notas de audio al programa Hola, somos de Benidorm. En realidad estamos aquí y tienen que ir a algún lado. Es decir, los que viven allí tendrán su centro comercial o algo donde se refugian de los ingleses. Sí, hay gente que se ha creado allí como la gente de Ibiza. Tendrán un punto lila guiri al que los ingleses no pueden acceder. Pero hay gente que se ha creado ahí. Sí, es como Mallorca que hay veces que ponen cosas en español diciendo playa cerrada y luego te lo ponen en inglés playa cerrada y luego te ponen debajo. Es mentira, es para que no vengan los gitis. ¿En serio? Esas cosas las hacen en Mallorca. El Benidorm también probablemente la sabe. Hombre, hay que medir porque es que también si no tienes que estar todo el rato mirando para arriba que no se te caiga un señor. Bien, más actualidad. A ver, esto es una cosa que me tengo un poco en las narices porque es la típica noticia veraniega que es ya se establece cuál es la cantidad diaria de cafeína que te puede dar riesgo cardiovascular. Ingerir a través de café, té o de bebidas enlatadas. Así que, joder, tío, es que los que tenemos un morning no nos podéis hacer esto. ¿Cuánto es? O sea, yo ya llevo un café pero encima te dice que son más de 400 mil gramos de cafeína al día la mayoría de los... A ver, de los días de la semana podría aumentar la susceptibilidad de enfermedades cardiovasculares. Pero dímelo en café, cabrón. Quiero decir... Mira, vamos a hacer una cosa. Le vamos a preguntar a ChatGPT directamente cuántos cafés son 400 miligramos de cafeína. ¿Tú eres muy de café? No. ¿No? No he tomado café en mi vida. ¿No has tomado café en tu vida? No. ¿Estás preparado? Sí. Eh... Vale, dice que eso son... La cantidad de cafeína en una taza de café puede variar pero que en general son 240 mililitros. O sea, que uno... Contiene entre 80 y 100 miligramos de cafeína. Es decir, a partir de las cuatro tazas de café os estáis calentando. Vamos. De puta madre. Yo me bajo cinco cada día. Hay gente que se hace un termo así. Yo me bajo cinco. Una garrafa. Así que... Pero también está bien decirle a la gente Sigue así. La gente está preocupada por el quinto café. No sé si el equipo es muy de café. Gente del equipo técnico. Gente de la mesa. Las caras, las caras. Sí, que queremos ver las caras. ¡Queremos caritas! Yo no he bebido café en mi vida. No es verdad. Te lo prometo. Por parte de mi que tú eres argentino. Pero tomas dos litros de Coca-Cola diario. Tomo dos litros de Coca-Cola cero diario pero no he bebido café. Espera, que le voy a preguntar a la chacepete cuánto es eso en Coca-Cola. Un tapón. ¿Cuántas Coca-Cola ceros Coca-Cola son los 400 miligramos? Mientras responde. Joder, qué rápido. Una lata de Coca-Cola contiene 34 miligramos. Entonces, para llegar a 400 miligramos necesitarías beber alrededor de 11 o 12 latas de Coca-Cola. Pero la verdad que ni tan mal, ¿no? Quiero decir, no se estáis quedando como con un buen sabor de boca. Una cosa que estábamos aquí con Juan comentando no sé si es de vuestro interés o porque yo ya soy muy mayor y tal que se confirmó ya lo de la reunión de Oasis que si al final las noticias eran que Oasis se reúnen. Oasis vuelve. Oasis vuelve para unas fechas el 25, el año 20-25. Confirmamos, pero ¿cuántos años tienen? Confirmamos. ¿Cuántos años tienen los de Oasis? 60 tendrán, un poquito más que yo, si no, 58 por ahí tendrán. A ver, a ver si reencuentro. Oasis Old. A ver, vamos a ver cuánto de Oasis. 57-51, hay uno que en base o brinque yo. Están hechos unos chavales. Le habrán dado al Botox como los de Fred cuando volvieron. Desde aquí, exclusiva, Oasis vuelve. Yo hace poco fui a ver Scorpions. Creo que oscilan entre los 70 y los 75 años. El joven tiene 70 años y te voy a decir una cosa loca, se nota cuál es el joven. Sí. Ves a un chaval, bueno, un chaval no, pero ves a un tío de 70 años pegarle a la batería que te cagas. Mamadísimos todos. Ahora bien, el de 75 años ya es un poco un yayo. Ya anda como un yayo caído al parque. A ver, Palomas. Sí, pero me encanta que esa gente siga de gira dando conciertos tal y luego cantantes actuales, que no es una crítica a los cantantes actuales, haga... Yo me voy a retirar un tiempillo, estoy un poco cansadillo. Estoy cansadillo. O sea, llevo unos meses que... Dirías que son unos flojos. Estoy abrumado. Desde un punto de vista desde el barrio. Sí. Lo de Quevedo. La opinión de alguien del barrio de lo de Quevedo. Quevedo se retiró. Luego ha parecido que se ha hecho una raspa, se ha hecho el reto Men's Health. Sí, yo creo que quería hacer algo así y luego como volver con más fuerza. Quería volver cañón, quería volver y que dijeras, mira, claro, porque si cada día vas adelgazando pues no lo notas. Como los del filtro estos que pongo ya a veces, que te hace parecer como el jefe del Zara, que te pone la mandíbula aquí. Que te pone como gigachat. Sí. ¿Qué te pone la cara? ¿Qué le dirías a estos artistas que se retiran así que son jovencitos? Que aguanten un poquillo más, ¿no? O sea, al final es como... Yo le pondría un vídeo de esta gente con 70 años un poco mierda a pavo. Un poco mierda a pavo si que eres, ¿no? Este señor tocando con su propio fémur que se lo arrancaba así. Prácticamente haciéndose un solo con sus tibias. Casa ahí. Bueno, vuelve oasis. Se ha adontado. Bien, ahí estaremos. Nos podemos acreditar para eso, ya aún no nos va bien como para... ¿Sabes lo que me jode? Que van a ir a la embajada. Que les van a entrevistar en la embajada a los de oasis. Y yo... Bueno, pero yo tendré a Juande y la caja. Pues yo te traigo un primo mío. Yo tendré a Juande y la caja y el primo de Juande que se va a venir aquí. Bien, Juande, tú eres una persona con mucha calle, así que yo creo que la actualidad doy... A mí me está dando igual porque todo es... Hay cosas que podrían ser, pero no. Esta es la cantidad de cafeína que te podrían matar. Pero no la estás tomando. ¡Madrid va a tener playa! Al final no. Así que que le follen a la actualidad. La actualidad no me ha dado nada. La actualidad solo me ha quitado. Así que vamos directamente al consultorio. Vamos consultorio. Ponme música a consultar. El consultorio. El lugar en el que la... Yo diría que los sueños se hacen realidad, pero eso me parece atrevido. Y mentira. La gente nos manda cosas. Nos mandan preguntas. A arroba pan en directo en nuestras redes sociales. Seguidnos ahí, seguidnos en YouTube, seguidnos en general. Tenemos un link tri de esos. En fin. Son las 9 y 47. 8 y 47 en Canarias. Y aún no ha venido nadie a por la caja. Están esperando a último momento para hacerlo interesante. Están esperando. Preocupado. Pero no... Si llega a menos 5... Se la doy. Se tiene... No. Una cosa muy importante. Me bato en duelo con él algo. No se lleva... Claro. Hay un punto. Mira, te digo una cosa. Si a menos 2 no se ha llevado lo que hay, hoy, como excepción, te lo llevas tú. ¿En serio? Si acaba el programa y nadie se lo ha llevado, te lo llevas tú. Juan de... Esto es... Que no se diga que yo aquí... Me iba a emocionar. Eh... A mi terroncito de azúcar no se va a quedar... Y que están pasando muchas cosas hoy... Sin muchos mimos. Está siendo un programa emocionante. Mira, como vengáis aquí... Este tío es enorme, yo os lo digo. Hola, chicos. Hola. Tengo un grupo de amigos en el que somos varias parejas que nos llevamos muy bien. Siempre tenemos... Estaba pensando... Ayer ya me vino alguien. Digo, a ver si va a ser la puta misma persona. No, no, no. Es que todo... Que todos son millennials. Todos son... Tengo una chica, tengo unos amigos, nos hemos discutido. Mira, a ver. Es muy guay porque podemos hacer un montón de planes juntos. Es verdad que... Si tienes pareja y tienes amigos y los amigos tienen pareja y os lleváis bien, pues mejor. Porque si no, mucho chocho. Lo único que mi chico se lleva muy bien con otra chica del grupo. Ya empezamos. Pero como de muy bien. Pero de estar en la cama media hora antes de dormir hablando por WhatsApp de bien. No es un poco raro o soy yo. Un saludo, Juan de Dios. Uf. Y punto de vista del barrio. Y punto de vista del barrio. El barrio dice que hay que tener cuidado con esas cosas. Claro, ¿de qué hablarán? Pero son amigos. ¿De qué hablarán? Igual se están pasando... Igual ve el canal de YouTube de Cristiano Ronaldo. Eso es. UR Cristiano. Igual está diciendo... ¿Ha visto los abdominales del bicho? No sé. Igual la está medio acosando y le está diciendo mira, ¿ha visto este vídeo del bicho? Ya, déjame en paz. O sea, a lo mejor lo que le está diciendo ella todo el rato es... A ver, pero lo que entendemos aquí es que él es el chico... No, no, mi chico se lleva muy bien con otra chica del grupo. Está el chaval con el WhatsApp. Ahí hay un... No queremos apostar por la amistad. No queremos apostar... Tú dirías flirteo. Puede ser que haya un poco... A lo mejor si no se escriben a las 11 de la mañana pero sí a la 1 a.m. Es flirteo. Claro, es que eso es... A mí me ha pasado a veces. Eso es un tema, ¿eh? Y esto es verdad de hacer... Claro, me acuerdo justo decirle una cosa a alguien y digo, ¿le escribo a la 1 de la mañana? O va a parecer como muy... Pero porque has caído a la 1 de la mañana en plan... Me he dado cuenta de que debí ponerme... Y es como... Igual si la escribo ahora no es tipo... ¿De quién recibes tu WhatsApp? Ah, de esta persona. Sí, por la noche es todo como más sospechoso. ¿No crees que hay... Si a partir de cierta hora te escriben, cualquier conversación podría entenderse como flirteo. A mí me gusta mucho la opinión siempre del equipo técnico, gente del equipo, porque son como... Porque son como un concilio. ¿Podéis estar de acuerdo en esto? Venga, enchufad esas caritas que sois jóvenes y los sanos. Andrea, sé la portavoz. Que tú ya prácticamente eres colaboradora. Dime. Andrea, ¿tú qué opinas de todo esto? Hombre, tener conversaciones a partir de... No sé qué hora. Una M. Una M. Una M. No te escriben todo el puto día, pero una M. Hola. Yo creo que es rarito. Yo creo que ahí hay... Es rarito. Pero es que ¿qué haces? ¿Le montas un pollo al...? Oye, deja de escribirte a estas horas. Que es un poco raro, también un poco violento. ¿Qué le decimos a esta persona? ¿Qué le decimos? ¿Qué hacemos con ella? Hay alta probabilidad de icono de... Está Juanfran ahí de fondo, tío, que parece... ¿Sabes lo que parece? El diablo del hombro. Parece el diablo del hombro. Falta Martín del otro lado. Deja la... No sé, o tirarle el wifi o tirarle el teléfono. Claro, a tomar por el culo, que tire datos. Que tire datos. O que empieza... Mira, ¿sabes qué? Debería escribir al otro lado de la pareja. Al otro lado de la pareja. Esto es... ¿Tu chico está escribiendo mucho a la chica? Escribe tú al otro lado. Eso. Y luego vais a swingers, que tiene que ser divertidísimo. Pues escríbenos a nosotros. Efectivamente. Llévate la caja. Bueno, pues yo creo que tienes que dejar a esta persona y ya... Tampoco te vamos a arreglar la vida nosotros. Quiero decir, tienes un chocho en casa que te cagas. Otra pregunta. Hola, chicos. Estoy saliendo con un muchacho con el que estoy contenta. Llevo un año con él. Todo genial. Pero mi suegra, cuando vamos a su casa, me llama hija. Me da un poco de mal rollo porque, claro, su hija precisamente no soy. Pero tampoco quiero incomodar a la mujer. ¿Qué hago? Joder, no sé si... La verdad que... ¿No te ha pasado algo así a ti? ¿Pero le llama hija en plan? Claro, pues en plan... ¿No te pasa a ti que tu suegra... Que hace hijo. Otro te dice, ¡Ay, hijo! Pero tú no eres hijo. Tú eres el que... Tú eres el que le ajusta los tornillos a hijo, precisamente. Sí, pero no me ha pasado que me llame por un apelativo que no... ¿No te ha llamado por apelativo cariñoso? No. No te ha llamado... Tengo un amigo que su suegra le llama por otro nombre, pero porque le sale a los cojones. Y dice, es que tienes cara de tal. ¿En serio? No, Sebas. Le llamas Sebas. Me encanta. ¿Le llamas Sebas? Sí. Y es en plan... No, es que tiene... Te voy a llamar así. Y no ha querido hacer un poco de arqueología para averiguar que el anterior... Era tal vez... No sé, yo creo que no tiene nada que ver, pero... Era tal vez Sebas. Pero ya es así. Yo creo que tampoco tienes que por qué incomodar. Quiero decir que yo tampoco sé cuánto dura una relación, pero hombre, yo creo que al año y medio... Lo que pasa es que hay cosas que si se establecen al principio una relación, esto va a ser así siempre. ¿Cuántas veces tienes que ver a tu suegra? También hay una cosa que es importante, que es ¿cuánto te comes a tu suegra? Con patatas. Quiero decir que si estáis empezando dos veces al año, ¿cuál es la media que dirías que es aceptable de ver a una suegra? Hasta que le puedes decir a tu pareja, oye, que con tu familia... Hay una conversación que es con tu familia puedes ir tú. Sí. Mejor una vez cada... Creo que cuando estáis empezando, dos veces al año, a mí me parece que... Dos veces al año. Que se me están haciendo muchas. Ve la relación que tengas. Yo si fuese esta persona le pondría un nombre también así raro a la suegra. Estoy yendo a Juanfran de fondo, o sea, a Martín de fondo, que están debatiendo ahí arriba, que no sé si se han dejado el micro abierto, pero tenéis una opinión acerca de ello. ¿Cuántas veces cuando se empieza una relación es razonable, vamos a usar la palabra razonable, ver a la familia de tu pareja? Pero en plan, vente que le haces mucha ilusión. Tengo, bueno, podría ser la suerte, pero va a ser malsonante, que viven en Tenerife, entonces ya esa distancia hace que por lo menos dos veces al año, o sea, el mínimo, pero que se queda en ese número, más o menos. Dos veces al año. Claro, pero es que tú has hecho la de buscarte a alguien con su grof fuera. Yo sé que hay gente ahí... Ella tiene más suerte porque el equivalente está a 10.000 kilómetros, que está en Buenos Aires, así que hay distancia suegril. Claro, es que tú eres un caramelito en ese sentido, porque ir a ver a la familia política se complica un poco contigo. Si tú puedes hacer la de ¡Ay, qué mala suerte! Si estuviera aquí, ya la estaríamos viendo. Juan, ¿cuántas has establecido? ¿Cómo? ¿Cuántas veces has establecido? ¿Veces que es razonable ver a la suegra al inicio de una relación? Es que al inicio de la relación yo creo que no ves a lo solo, yo creo que es un poco adelante. El primer año, año y medio. O sea, para mí el principio de una relación es el primer año, dos años. Cuando te está picando la hormona de quiero coger todo el rato. Una vez al mes, o cada mes y pico. ¿Una vez al mes? Sí. ¿Cómo se nota que eres de barrio? Macho que familiar. Sí, no, no está mal. Tú eres un poco marmonte. Vamos a juntarnos, vamos a hacer un tiny des aquí ya. Claro, tiny des desayunando incluso. Enseguida. ¿Tú te has visto, yo no sé cuál es tu estado civil porque tú eres un... Single. Un golfo incorregible. Single. Un golfillo incorregible. Está mejor siendo single. Pero ¿tú te has visto alguna vez en circunstancias de estar como ya unido a la familia de ver cada mes o algo así? Sí, claro. O sea, tú eres un poco así. Sí, 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 pero estaba bien. O sea, yo estaba a gusto. Bueno, bueno, perfecto. Entonces, vale, una pregunta más. Esta persona simplemente yo le diría que eso, que le ponga otro apelativo a su suegra. Sí. Otro apelativo incómodo y si no que se lo busque lejos como ha hecho... Claro, que sostenga eso. ¿Quiere llamarte hija? Que sostenga. Yo insisto, mi terroncito de azúcar. Se está apareciendo. Llámale cuando te diga oye hijo, ¿quieres agua? Claro que sí, mi terroncito de azúcar. Súper pasteloso. Y a ver quién se tira antes de la moto. Haced justas, justas verbales. A ver quién se quita de la caballa y dices que no, coño. Así que... Igual se la... Ojo, que igual se la acaba ligando a la sogra, ¿eh? Igual hace la sogra. Me está llamando cosas... Demasiado que es hamster. Demasiado que es hamster ahí en esa placa base. Bueno, una última pregunta y son las... Son las 9.55. Nadie ha venido por la caja. Nadie ha venido. Hay un señor con una mesa que igual viene para apoyarla ahí. Hay un señor arrastrando una mesa por la calle. En este barrio siempre están como haciendo mudanzas. Hola, chicos. Hay una chica... Que hay un temón. Hay una chica del curro que me gusta. Pero todos mis amigos insisten en que no haga nada porque las cosas se van a poner raras después. Yo creo que no es verdad. Aunque llevo en la misma empresa ocho años y no planeo irme. ¿Qué opináis? Hay por ahí gente comportándose como si las estadísticas no estuvieran del lado de... Os vais a pegar cuatro filetes y luego se va a poner todo más raro que una mierda. Hay por ahí gente, sobre todo... Mira, además que tú vienes del mundo de la impro y la comedia que hay un guarreo salvaje. Juan de Dios, ¿tú qué opinas? Clarísimamente dice que no quiere dejar el trabajo pero si se mete ahí sí que quiere dejarlo. Claro, te vas a ver en LinkedIn en dos meses. A ver, que también hay otra opción que es darle vidilla a... Quiero decir, sí... Igual llevas mucho tiempo en esa empresa. Sí, pero necesitas un evento canónico. Te estás abur... Eh, llevas ocho años, te estás relajando. Hay que sacar a tu mejor yo a pasear. Hasta la jefa, hombre. Métele boca. Métele boca y da gritaos a un bisps. Recomendable. Al bisps se va a gritar. Esto se ha gustado muy importante. Me parecen unos códigos de relación muy importantes. A la tagliatela se va a tener citas, al bisps se va a cortar. Cada vez que veis a un bisps y hay una pareja y veis que no están hablando mucho, no están hablando mucho porque están cortando. Vaya, dale su espacio. Al bisps se va a cortar. Se va a convertir en una actividad mía. Uy, uy, mira, tenemos una persona que nos ve. ¡Hola! Oye, somos un programa de radio, ¿quiere entrar a saludar? Tenga buen día. Eh, no se ha devuelto el saludo. Casi, me quita la caja. Casi te quita la caja. ¿Ha visto que yo le miré a asesinos? Juan de Dios, Juan de Dios, te vas a llevar la caja. Lecho, lecho. Bueno, esto es un morning. Esto es un morning y aquí intentamos dejar a la gente con buen sabor de boca así que siempre al final sacamos animales cucos antes de que te lleven la caja. Así que hoy no va a ser menos. Así que por favor, enchúfanos, enchúfanos. Antes de puntuar un gato, traemos animales cucos y hemos traído una cabra y un bebé que emiten el mismo sonido. El bebé llora porque tiene una cabra pero la cabra llora porque tiene a un mini humano de mierda. Tío, tenemos delante de los títulos de la morning una furgoneta que nos está poniendo la radio en modo matar y no sé si está colando. Pensaba que era la música del vídeo. Eso es radio verité. Yo creía que era por un segundo también la música del vídeo pero no. Está pasando mucha gente por delante de aquí. Me parece que la gente se va a llevar la caja. Estaría estupendo. Bueno, antes de lo de la caja, si entra aquí hay como unos segundos que son críticos para ver si te la llevas o no. Nosotros vamos a acabar el programa y si entra alguien se la lleva. Ahora vamos a puntuar un gato. Lo último que hacemos se le pone nota a un gato se le pone nota a un michi y traemos un vídeo clásico de internet en el que una señora que está haciendo tacos le está echando una peta a un gato que está llorando. Que la mira con cara de no hablo humano pero podemos poner el audio del vídeo no sé si es posible si no, no. Pero básicamente el gato se llama Gonzalo. ¿Qué coño le estará diciendo? Gonzalo, que no crece. No puede ser que no crezca, que no piense en su turro. Hace la secundaria. Sos un turro, lo ha dicho. Hace la secundaria. Su hijo le está diciendo mamá, por favor, es un gato. Mamá, el gato está llorando. Pero es que claro, en Argentina se dice mucho eso, que es un pedazo de gato. Hace la secundaria. Hace la secundaria y el gato llora. El gato no le puede expresar. La verdad que estoy arrepentiendo. Seguramente tiré las mierdas fuera de la arena. Pero bueno, yo le pongo, le está cayendo una peta y se le ve arrepentido. Así que le pongo un 80 sobre 100. Mira, a mí los gatos. Sobre 10. A mí los gatos. Un 80 sobre 10. Me encanta tu conciencia de las matemáticas. A mí los gatos, que suelen ser animales, que pasan de tu puta cara. Y ese, comiéndose todo el rap a polvo, probablemente por algo que no haya hecho, me parece admirar. Le voy a poner un 88. Perfecto. Sobre 100. 88 sobre 10. 9,59. 8,59. En Canarias, seguimos aquí en la Morning Matinee, en Embajadores 199, donde hay un atasco y la gente está con la radio muy alta. Porque si hay una persona afuera. Ojo que hay una persona afuera. Hola. ¿Vienes luego a la embajada? ¿Quieres llevarte la caja? Entra. Si eres la caja, pasa. Te jodes. Te jodes, Juan de Dios. Fuerte un aplauso. Tenía que haber estado cerrada la puerta. Por fin. Tenía que haber estado cerrada la puerta. Bienvenida. Cerrar esa puerta, hombre. Hola. Siéntate. Muy buena. Siéntate aquí, por favor, con nosotros. Diría que es un placer verte, pero no. No, si la verdad es que no. Bueno, te cuento. Hoy, hoy, ¿cómo te llamas? Leire. Hola, Leire. Leire. Estuve aquí de prácticas hace unos meses. ¿En serio? Y vine a saludar a mis compañeros. ¿Te han tratado, te trataron bien? Muy bien. Puedes decirlo. Esto no está, no está metiéndose en la internet. Están ahora mismo cogiendo la operación de cámara para que podamos ver a Leire y que la gente vea que no es una voz hecha con una illa. Leire, muchas gracias por venir. Nada. No sabes lo que has hecho. Sí, gracias por venir. Resulta que hoy es el primer día en el que la caja... Esto es la caja. Sí, a poco. Pesa, pesa porque es buena. Pesa porque es buena. Es bueno material. Son buenos materiales. Hoy en la caja, hoy iniciamos la caja en la Morning Matinee, que es este programa. El que venga aquí se lleva lo que hay en la caja. Cada día hay un regalo. Vale. Si te lo quedas, se lo estás quedando a Juan de Dios. Le he prometido que si alguien lo quería, se lo llevaba. Si no, se lo daba a él. Él ha venido como invitado. No le he dado nada, no le he pagado o ha madrugado. Pero tú has entrado aquí. ¿Quieres que se lleve la caja o la quieres para ti? Que se la lleve él. No, no hagas eso. No seas tan maja porque... Me ha visto la cara que le he puesto de barrio. Yo sé que tiene cara de que... Yo sé que eso es estatus del brazo y me indican que lo necesita. Bueno, que se la lleve él, que es buena para guardar cosas. No, no, la caja se va a quedar aquí. Bueno. El contenido de la caja. Podría ser cualquier cosa. Bueno. Tú no sabes lo que hay aquí. Tú no estás razonando qué puede haber en la caja, Leire. Leire es buenísima persona, me estoy dando cuenta. Ya, pero no va a haber entradas para Taylor Swift, entonces... Eso es verdad. ¿Entradas para Taylor Swift? Eso es muy complicado. Pues justo... Pero el... Pero y si, sí, Leire. Implica que sí has ido a ver a Taylor Swift. Sí. ¿Tú has ido a ver a Taylor Swift? Sí. ¿Crees que en esta caja podría haber algo a la altura de unas entradas de Taylor Swift? No. Sabiendo esa información, ¿quieres que se lo lleve Juan de... Sí. Perfecto. Juan de Dios, te hago entrega, Leire. Eres una persona buenísima. Y desde aquí hacemos entrega a Juan de Dios del primer regalo de la caja. Hoy es un viaje solo de vuelta en alza de Segovia a la una de la mañana. Enhorabuena, Juan de... ¡Qué suerte! ¿No te arrepientes un poco, Leire? ¿De vuelta? No. Oye, Leire, te iba yo a decir, como eres tan maja, ¿me puedes llevar a Segovia en coche? Es que no tengo ni conmigo. Y ya luego... Y ya luego yo... No, Leire, pero te voy a dar un mechero yo. Juan de Dios. Te voy a hacer un regalichi. Un mechero para la queta. Un mechero. Y con esto acabamos, con la morning matinee. Muchísimas gracias, Leire. Juan de Dios. Muchísimas gracias. Disfruta de Segovia y sobre todo de la vuelta. Hasta aquí la morning matinee con Jorge de Georgia. A los mando Juanfra, Miguel, Martín Milone, Andrea, Dan, Alba, a todos. ¡Adiós! ¡Adiós! Y mañana vuelve la caja. Hacer cosas. ¡Gracias! Adiós! Y